bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día tenemos una masterclass primero vamos a iniciar con una pregunta referido a un estudio realizado básicamente el 90% de los micro negocios o emprendimientos que fracasa es porque no generan ingresos durante el corto plazo o básicamente el primer año así es que pasamos a la pregunta no genero ingresos como generar ingresos muy bien entonces el tema de la masterclass del día de ahora proporcionada gratuitamente en esta sesión virtual gracias a ph asesoría empresarial y educativa es nada más y nada menos que el tema como vender tenemos aquí claves tome nota apunte las más importantes o aquellas que sean convenientes aplicarlas en su negocio empresa emprendimiento así es que comencemos primero debe de generar valor como así generar valor en su producto o en su servicio lo he dicho en vídeos anteriores la necesidad y el deseo de los consumidores usted debe de identificar que no solamente está vendiendo productos y servicios es decir no le puede decir a alguien vendo camisas tiene que identificar la necesidad o el deseo para transformar y generar ese valor según investigar antes de iniciar la conversación con el futuro cliente es decir usted tiene que indagar según el segmento de mercado cuáles son aquellos gustos referencias necesidades deseos aficiones en que dedica el tiempo libre su potencial cliente o consumidor y número 3 enfocarse al comprador en ese sentido esta clave es muy importante porque usted debe de analizar analizar las emociones el comportamiento del futuro cliente o consumidor es decir que usted debe adaptarse al cliente debe de tomar en cuenta todas aquellas peculiaridades psicológicas y debe de saber escuchar al cliente esto le va a ayudar a comenzar y generar una empatía con su futuro cliente veamos tenemos número 4 inicie la venta pero vaya generando la sensación de urgencia de cubrir esa necesidad o deseo con su producto o su servicio por ejemplo no le va a decir usted al cliente quiere comprar esta camisa usted va a iniciar la venta de esta manera usted puede generar posteriormente sensaciones de urgencia sobre la necesidad o deseo a satisfacer y ahí es donde usted comienza su venta número 5 pregunte para generar curiosidad es decir ¿le gusta la tela del suéter? ah esa tela parece bien delicada para su es usted alguien exigente comience a preguntar pero usted lleve ya preparada una serie de preguntas las generadoras generadoras que van a apoyar el proceso de la venta y la toma de decisión del cliente es decir que estas preguntas van a inducir a generar la venta número 6 manejo de objeciones es decir todos aquellos por qué todos aquellos inconvenientes o por qué no decirlo todas aquellas excusas que los clientes o futuros clientes van a decir para evadir o no comprar entonces el manejo de objeciones usted debe de ensayar es aconsejable verse al espejo para transmitir seguridad en el manejo de objeciones para ver sus gestos la forma en cómo usted gesticula el lenguaje obviamente verbal el no verbal dice muchísimo del proceso de venta así es que el manejo de objeciones recordemos que ante toda acción una reacción empleemos respuestas que vayan relacionadas a solventar con nuestro producto o nuestro servicio el deseo o aquel deseo o aquella necesidad por ejemplo un cliente le puede decir no tengo efectivo usted tiene que tener ya una lista de todas aquellas objeciones y programarse con las respuestas básicas y esenciales en este sentido el cliente le ha dicho no tengo efectivo ¿cuál podría ser una respuesta? con gusto le ofrecemos plazos, créditos, transferencias electrónicas pero obviamente la empresa microempresa ya está preparada para este manejo de objeciones por lo tanto el proceso de venta no es el simple hecho de decir voy a vender usted tiene que planificar todo este proceso y estos tips son importantes estas claves en esta masterclass para que aprendamos y apliquemos toda esta información no olvides suscribirse, activar la campana para las notificaciones desde luego dejar su comentario para un tema específico y en particular entre más suscriptores hay posteriormente vamos a dar a conocer premios para los suscriptores cuando lleguemos al suscriptor 1000 le vamos a contar a ese suscriptor qué regalo tenemos para este suscriptor así es que bueno, continuemos con estas claves tenemos número 7 cierre y desde luego el seguimiento al momento del cierre porque como usted ya manejó todas las objeciones es decir, el cliente ya está convencido de que realmente necesita o desea su producto o su servicio entonces facilitamos el proceso de compra o adquisición este debe de ser rápido, oportuno debe de generar y ofrecer beneficios usted debe de explicar qué está adquiriendo qué está comprando qué está usando desde luego se va a generar el seguimiento postventa en el cual usted va a transmitirle al cliente credibilidad infórmeles si hay devoluciones si hay garantías si hay nuevas adquisiciones es decir, si ese cliente frecuente qué es lo que le va a suceder incluso proporcionarle datos sobre otros clientes usted podría pedirle si le recomienda más es decir, clientes pueden ser referencias familiares conocidos y desde luego usted va a hacer otra posible compra con esa referencia premie toda la comunicación que en ese momento está usted teniendo con su cliente al momento del cierre que este se traslada también al seguimiento así es que con todas estas claves podemos aumentar nuestros ingresos tome nota estas claves son importantes no olvide por favor suscribirse activar la campana para las notificaciones y desde luego dejar su comentario comparte esos videos que son muy importantes recuerden los días domingos tenemos las entrevistas con microempresarios o emprendedores o empresarios así es que estén pendientes también de estas transmisiones desde luego los días miércoles las transmisiones empresariales y los días sí los días viernes tenemos las transmisiones educativas de física y matemática con el experto Rubén Portillo acuérdase que los números no mienten no hay errores así es que dejo por acá los contactos PH asesoría empresarial y educativa con soluciones integrales y puntuales para solventar todas aquellas necesidades para su empresa los diagnósticos son gratuitos usted nos llama se comunica nosotros facilitamos ya sea a través de un proceso virtual o presencial todas aquellas soluciones pertinentes ajustables a su presupuesto para que PH apoye y desde luego todas sus metas y sus objetivos vayan encaminados a mejorar el rendimiento y todas aquellas propuestas que usted tenga desde luego PH apoye así es que saludos estimados suscriptores recuerde si todavía no lo ha hecho suscríbase active la campana para las notificaciones para que inmediatamente llegue a su móvil estas transmisiones gracias por esta masterclass saludos feliz fin de semana chau